Voy a vaciar el nether de forma realista, ya que aunque parece infinito, la lava no lo es. Así que eventualmente, este océano tiene que terminar. Pero con las nuevas físicas de la lava, no voy a poder vaciarlo solo con cubetas. Con este pequeño agujero, la lava eventualmente se caerá del mundo. ¡Vamos a comprobarlo! ¡Nos metemos en el infierno! Venimos a este charco de lava y hacemos un agujero. Y aquí empieza a caer la lava, voy a hacerlo más grande. Y yo aquí no veo ningún cambio especial. Empieza a caer toda la lava y aquí arriba no cambia absolutamente nada. E incluso lo he hecho con el mod de las físicas realistas, así que... ¡No funciona! ¡Adiós!